Por el Distrito Electoral Formosa, Fórmula 2, Ricardo Burshaile. Señor diputado Ricardo Burshaile, ¿juráis, por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así lo hicieras, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Queda usted incorporado.